La Noche de César, es Radio, con César Vidal. Stand by me, no matter who you are, no matter where you go, in the light, you're gonna need somebody to stand by you. Muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de Es la Noche de César, hoy martes 23 de marzo de 2010. Aquí, en Es Radio. Y cuenta la historia que en la antigüedad existió un grupo de mujeres que decidió constituirse en reino. Para enfrentarse con los posibles enemigos externos, aprendieron a cabalgar y a disparar el arco. Bien es verdad que a fin de dominar esta última disciplina, procedieron a cortarse un pecho. Circunstancia esta de la que derivó su nombre, ya que pasaron a denominarse Amazonas, es decir, aquellas que carecen de un pecho. Necesitadas como estaban de la colaboración de los varones para perpetuar biológicamente el reino, las amazonas optaron sin embargo por someterlos mediante el expediente de debilitarlos de manera total. Así, los varones eran objeto de maltratos desde su nacimiento, de tal forma que les lesionaban algunos miembros a fin de que no tuvieran ni la fuerza ni la posibilidad de resistencia frente al despótico gobierno de las amazonas. Las amazonas no buscaban la igualdad, sino simplemente una sociedad en la que sólo pudieran ellas ejercer el poder y donde los hombres se convirtieran en viles siervos totalmente reducidos al dominio. Quizá esa visión estrecha y resentida de la existencia que las caracterizaba, explique que las amazonas sólo vivieran en aquellas zonas del mundo donde predominaba la barbarie y donde la civilización no estaba presente. En las últimas horas hemos tenido noticia de una nueva ocurrencia de la ministra de Igualdad, Viviana Aido. Sin intención de agotar el tema, los hechos son los siguientes. Primero, la ley de igualdad establece la obligación de conseguir en el año 2015 una presencia equilibrada de las mujeres en los consejos de administración de las sociedades mercantiles obligadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias. Segundo, en el Ministerio de Igualdad entienden como equilibrio que se alcance una cifra de entre el 40 y el 60% de mujeres entre los consejeros. Tercero, ayer Viviana Aido anunció la creación de una red de 80 mujeres a las que se considere por su alta cualificación y formación como potenciales consejeras. Cuarto, recurriendo a la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE, se pondría en contacto a este directorio con las principales y más destacadas empresas del sector para intentar que las citadas mujeres fueran ocupando los consejos de administración. Quinto, en su discurso de presentación de la iniciativa, Aido defendió que promover la igualdad implica tener valentía, perseverancia, capacidad de innovar y de sacudir viejas inercias a fin de lograr economías mucho más plurales e inclusivas, mucho más rentables y eficientes. Sexto, Aido concluyó asegurando que la igualdad eleva el talento disponible. Séptimo, la Federación Estatal Unión de Separados lleva cuatro años ofreciendo un premio de 4.000 euros a quien demuestre que las mujeres ganan entre un 27 y un 40% menos que los hombres en España. Octavo, el presidente de esta federación, que representa a hombres y mujeres por igual de distintas regiones españolas, Ramón Pastor, profesor de secundaria de 57 años, ha recordado que este premio se anunció en la prensa nacional y que nadie ha optado todavía a él pese a permanecer anunciado en Internet en la web de la Federación durante todo este tiempo. Noveno, las bases del premio también fueron enviadas a sindicatos, partidos políticos y a prensa regional y nacional y nadie ha contestado nunca, según asegura Ramón Pastor. Un décimo, las bases del premio establecen que deberán aportarse pruebas documentales de que se trata exactamente del mismo trabajo y que se descartarán las circunstancias diferenciales como nocturnidad o peligrosidad, otras categorías laborales, antigüedad, distintos convenios u horas trabajadas, etc. Un décimo, igualmente agregan las bases que por ser España un Estado de Derecho, se comprende que se habrán agotado todos los recursos judiciales y legales llevados a cabo a través de la magistratura de trabajo o de los órganos competentes en la materia, de manera que se hayan pronunciado ratificando dicha desigualdad salarial por razón exclusiva de sexo. Y duodécimo, efectivamente, desde el año 2008 existe una costosa campaña estatal que dedica dinero de los contribuyentes a descubrir esa supuesta brecha salarial entre mujeres y hombres. La igualdad ante la ley es uno de los pilares sobre los que debe asentarse de manera irrenunciable un Estado de Derecho. A día de hoy, sin ningún género de dudas, uno de los mayores obstáculos para la existencia de esa igualdad es el feminismo impulsado por Viviana Aido y por un ministerio que de la manera más inexacta y desvergonzada se autodenomina de igualdad. Ese ministerio no persigue la igualdad, sino fundamentalmente la creación de un armazón jurídico en el que los hombres sean tratados de manera discriminatoria y desigual, algo que ha quedado de manifiesto con una reforma del Código Penal que, llevándonos hasta la Edad Media, ha decidido imponer penas según quien sea el autor y castigando más a los hombres que a las mujeres por la comisión del mismo delito. Un ministerio que además se opone de forma continuada y cerril a dar las cifras de violencia doméstica cuando las víctimas son hombres. Por si fuera poco, como si se tratara de cortarse un pecho para combatir mejor, el Ministerio de Igualdad ha impulsado la cultura de la muerte a través de la nueva ley del aborto, yendo de manera frontal contra el impulso natural de las madres. Ahora, ese ministerio intenta crear también una clase privilegiada de mujeres que acceda a puestos de dirección, no por sus méritos propios, como sería de esperar, sino por su cercanía al lobby feminista. En un momento en que la nación atraviesa una grave recesión económica, lo único que falta para seguir navegando a todo trapo hacia el desastre, es que los consejos de administración de las empresas que aún crean o al menos mantienen el empleo, se llenen de personajes como Viviana Aido, Elena Salgado, Carmen Calvo o la inefable Trujillo, por citar tan solo algunas de las ínclitas ministras de cuota que hemos tenido la desgracia de padecer en los últimos años. No nos engañemos, el lobby feminista no busca la igualdad, porque de ser así exigiría con indignación que las mujeres realizaran las mismas pruebas físicas para un trabajo que los hombres. Protestaría con ira porque las mujeres que sirven en el ejército reciben más ropa interior que los hombres, o rechazaría con orgullo cualquier medida que impidiera a las mujeres competir con los hombres porque se les otorga un trato de favor. Por el contrario, el lobby feminista difunde falacias como la de la diferencia de retribución entre hombres y mujeres, y al igual que otros lobbies, como el de los titiricejas, el gay o el de los liberados sindicales, no busca ni la justicia ni la igualdad ante la ley, sino otra forma injusta de dominio mantenida, eso sí, con el dinero de todos los ciudadanos sin excepción. Al igual que las amazonas, su finalidad es despótica y se sitúa en ese territorio que está asentado en la barbarie. La tertulia de César, es radio.